¿Qué tal amigos? Bienvenidos a tu curso de español. Esta es la clase número 19 y hoy vamos a hablar acerca de el salón de clases video número 2. Empecemos. 1. El abaco. 2. El maletín o la mochila. 3. El legajador. 4. El estante de libros. 5. La repisa de libros. 6. La cartelera. 7. La calculadora. 8. La grabadora. 9. La tiza. 10. El tablero o la pizarra. 11. El borrador del tablero. 12. El cronómetro. 13. Los lápices de colores. 14. El resaltador. 15. 15. La lonchera. 16. El portaminas. 17. El cuaderno. 18. El papel. 19. Los números. 20. El proyector. 21. Los clips. 22. La cartuchera. 22. La cartuchera. 23. El diccionario con dibujos. 24. El control remoto. 25. La pantalla. 26. Los parlantes. 27. El cuaderno de espiral. 28. La grapadora. 29. El televisor. 30. El libro. 31. El temporizador. 32. Las acuarelas. 32. Las acuarelas. 33. El pincel. 34. La tabla con clip. 35. La pizarra blanca. 36. El libro de trabajo. 35. El tarea. 30. El logo. 46. El viaje. 40. El guilardelle. 17. El ábaco. 40. El ábaco. 41. El INTERVIEW. 85. El maletín o la mochila 3. El degajador 4. El estante de libros 5. La repisa de libros 6. La repisa de libros 7. La calculadora 8. La grabadora 9. La tiza 10. El tablero 11. El borrador del tablero 12. El cronómetro 13. Los lápices de colores 14. El resaltador 15. La lonchera 16. El portaminas 17. El cuaderno 18. El papel 19. Los números 20. El proyector 21. Los clips 22. La cartuchera 23. El diccionario 24. El control remoto 25. La pantalla 26. Los parlantes 27. El cuaderno en espiral 28. La grapadora 29. El televisor 30. El libro de texto 31. El temporizador 32. Las acuarelas 33. El pincel 34. La tabla con clip 35. La pizarra blanca 36. El cuaderno de trabajo 34. Esto ha sido todo amigos. Por favor suscríbete totalmente gratis a este canal. Regálame un like o un me gusta si esta presentación fue de tu agrado. Comenta y comparte. Activa la campanita para que recibas una alerta cada vez que subamos una nueva clase o video. Mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo electrónico rjoven66 arroba gmail punto com Muy bien amigos. Hemos llegado al final de la clase número 19 en nuestro curso de español. Hoy hablamos acerca del salón de clases video número 2. Yo espero verte en el próximo video con la clase número 20. Gracias por tu tiempo y nos vemos. Hasta la vista amigos. ¡Gracias!